Esto ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Así fue como el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó al presidente Andrés Manuel López Obrador el paradero de las cuatro personas desaparecidas donde, lamentablemente, dos ya se encontraban sin vida. Fue el pasado viernes 3 de marzo cuando se reportó el secuestro en el municipio de Matamoros, en el norte de Tamaulipas, donde las cuatro personas fueron subidas a una camioneta blanca por hombres armados. Fue hasta este martes cuando se logró su localización donde se dio la lamentable noticia que dos ya habían perdido la vida y dos más tuvieron que ser trasladados a un hospital de Brunsville, Texas. Según reportes policiales de este municipio tamaulipeco, los estadounidenses fueron encontrados en un terreno baldío, en el ejido El Tecolote. El traslado de las personas del lugar de la localización al Puente de los Tomates se desarrolló en una ambulancia del Ejército Mexicano y otra de la Cruz Roja, resguardadas por elementos militares y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Mientras que los cuerpos de los dos fallecidos permanecieron en la zona ejidal, donde posteriormente fueron levantados por personal de la Fiscalía. Los cuatro estadounidenses ingresaron el viernes a Matamoros en una minivan y fueron secuestrados en una serie de balaceras registradas en este municipio, donde además una mexicana perdió la vida. El FBI dio a conocer el domingo por la noche el plagio y pidió ayuda a la sociedad para localizarlos ofreciendo una recompensa de 50 mil dólares. Medios estadounidenses como la televisora ABC 7 News identificaron a las víctimas como El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojique, en conferencias de prensa señaló que hay varias líneas de investigación, pero que todo apunta a que se trató de una confusión. Los orígenes o los motivos por los que se pudieron haber dado los hechos, sin embargo, por todo este intercambio de información se va fortaleciendo la línea de que fue una confusión, no fue una agresión directa. El gobernador mencionó que ya se identificó a las dos personas que resultaron heridas. La Tavia N está ilesa, mientras que Eric N presenta una lesión por herida de bala en una de sus piernas. Con el levantamiento de las evidencias y los cuerpos, las autoridades darán seguimiento a las averiguaciones de este caso, que mantiene la colaboración binacional de México y Estados Unidos. Mientras tanto, un operativo especial mantuvo resguardado la zona donde fueron localizados los extranjeros. Ahora, corresponde a la Fiscalía realizar los análisis necrológicos y establecer el tiempo y las causas de muerte de los estadounidenses secuestrados y asesinados en Matamoros. ¡Suscríbete al canal!